Bueno, entonces es esta sentencia, SL 5154 del 2020, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entonces llega a la corte y dice lo siguiente. Perjuicios morales. Perjuicios morales. Compañero o compañera permanente de carácter antropológico o sociológico y le permite por sentado el afecto. Que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por sus padres, hijos, hermanos, con el segundo grado, ahí está, pues, relaciones paterno-filiales, pero que es ahí segundo grado, ¿cierto? El abuelo frente al nieto, el padre frente al hijo, el hijo frente al padre, los hermanos y el cónyuge. Y hay algunas aquí sentencias sobre la materia. Los hermanos están en segundo grado entre sí. De consanguinidad. Primero grado con los padres, segundo grado con los hermanos. Entonces, ahí vemos que la prueba no hay que aportarla porque el juez la infiere. Inferencia del juez. Está claro. Pero ya se va a meter ahí al sobrino, al primo, al tío tercero, al tío cuarto. Ya toca probarlo, aportar las pruebas. Sí, ¿me hago entender? Sí, profesor. Entendido. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, entonces, ese es el tema, pues, con la culpa patronal. Ahora, hay una nota curiosa. Porque, pues, obviamente que falta mucho de largo como de ancho, ¿cierto? O sea, la culpa patronal es un tema bastante largo, pues, del que hablar. Pero, ¿por qué si Rodrigo Antonio era un trabajador asociado a la cooperativa de trabajo asociado al servicio Cotralcer, que le prestaba servicios a Fabricato, ¿por qué vincularon a la demanda a Fabricato? Bueno, entonces, ahí hay dos elementos a tener en cuenta. Primer elemento. Código sustantivo del trabajo, artículo 34. Porque es que si condena solo a Contralter, el abogado tiene una bonita sentencia para enmarcar. Esa cooperativa, ¿qué va a tener plata con que responder por esa indemnización? Entonces, artículo 34 del Código Laboral, contratistas independientes. Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas, en este caso la cooperativa, que contratan la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, en este caso el tercero sería Fabricato, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios. O sea, ¿qué significa con sus propios medios? Que la cooperativa tiene que tener los arnés de seguridad a nombre de ellos, o sea, que sean máquinas de elementos de ellos, los trabajadores de ellos, que tengan toda la infraestructura propia para prestar ese servicio. No del beneficiario, sino de ellos propios, sino de ellos propios, y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario es el trabajo dueño de la obra, que en este caso es Fabricato, ¿cierto?, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Entonces, arreglar un techo, es una labor extraña para una empresa que tiene un local grande, ahí es donde entonces entra la interpretación. O sea, mire que la norma no está hablando de actividad misional, y si es actividad misional, Fabricato se dedica a producir textiles, y entonces ahí se rompería la solidaridad. Pero no, no está hablando de labor misional, labores extrañas. ¿Qué es labor extraña? Algo que no se hace. ¿Será que en una empresa no se tiene que arreglar el techo? Si hay goteras, hay que arreglar el techo, eso no es una labor extraña. Entonces, ¿será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores? Solidaridad que no opta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso, o para que repita contra él lo pagado a estos trabajadores. O sea que, entre el beneficiario de la obra y el contratista, que es la cooperativa, puede expresar una póliza de seguro, de cumplimiento de obligaciones laborales, que la pague el contratista independiente, o sea, la cooperativa, a una aseguradora. O sea, caso en el cual demanden a la cooperativa y a fabricato, esa aseguradora pague los daños, pues si es que se presenta. Esas pólizas existen. En casi todas las obras públicas las exigen, por ejemplo. Porque ahí puede haber responsabilidad del Estado cuando se hacen esas concesiones viales, ¿cierto? Muere un trabajador ahí en una culpa patronal. Entonces, ¿qué pasa? El contratista, que es el que se ganó la concesión, va a ser demandado y va a ser demandado también el Estado, solidariamente. Entonces, ¿qué pasa? Llega la aseguradora y responde por el perjuicio. Eso es lo que dice la norma. Tienen que tratarse de obras extrañas, pero ¿qué sucede? Arreglar el techo o hacer servicios logísticos, como por ejemplo, porque es que él no solo ha arreglado el techo, él hacía toda la actividad logística. Por ejemplo, que arreglar una puerta, una chapa, que soldar una malla. O sea, eran oficios varios. Eran oficios varios, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿es extraño en una empresa que hay un empleado de oficios varios? Respóndanme ustedes. En una empresa tan grande. Profe, obviamente no, se requiere. Se requiere. Entonces, por eso hay solidaridad entre Fabricato y la cooperativa. Por eso el abogado inteligentemente supo vincular a Fabricato, que es el que tiene con qué responder. Pero esa sería una figura, la del artículo 34 del Código Laboral. Pero hay otra figura que también no se hubiera podido utilizar. Pero en cada caso concreto hay que analizarla. Hay tres figuras que se pueden utilizar en estos casos. Tres. Una esta, la del contratista independiente. Otra, la del simple intermediario, artículo 35 del Código Laboral. ¿Quién es un simple intermediario? Es las personas naturales o jurídicas que contratan servicios de otras para ejecutar trabajos en beneficio y por cuenta exclusiva de un patrón. Se consideran como simples intermediarios, aun cuando aparezcan como empresarios independientes. Aun cuando aparezcan como empresarios independientes, las personas que agrupan o coordinan los servicios de determinados trabajadores para la ejecución de trabajos en los cuales utilicen locales, equipos y maquinarios y herramientas u otros elementos de un patrón. O sea, a diferencia del contratista independiente, el simple intermediario no tiene autonomía técnica. Porque toda la maquinaria, los equipos y los locales son del beneficiario de la ONG. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se ve que estas empresas crean una cooperativa. Pero las máquinas, las herramientas, los instrumentos y el local no los pone la cooperativa, sino que realmente son de la empresa beneficiaria. Entonces, ahí la cooperativa es un simple intermediario. Y se entiende que el verdadero patrón es la empresa beneficiaria. Eso se ha presentado en muchas ocasiones. Por ejemplo, hace poco, hace unos años hubo una... Una sentencia en el 2021 contra Monómeros Colombo-Venezolanos, que es una empresa grande que queda en la costa atlántica. Esta sentencia se dé en el 3.436 del año 2021, donde la Corte reiteró y condenó a Monómeros... Los vinculados eran Monómeros Colombo-Venezolanos S.A. Y Precooperativa de Procesos Logísticos del Caribe, Prolocad-PCTA. Pero aquí a la cooperativa no la declararon como contratista independiente, sino como simple intermediario. ¿Por qué? ¿Por qué la Corte ha sido clara en lo siguiente? Preguntas. Asimismo, es oportuno mencionar que si en el asunto en concreto se acredita que la cooperativa, y por tanto el trabajador o trabajadores asociados, no son dueños de los medios de producción laborales... ¿Por qué una cooperativa de trabajo asociado qué es? Es un grupo de trabajadores que se unen y crean una persona jurídica para prestarle servicios a terceros, ¿cierto? Entonces, por eso dice que los trabajadores, pero es la cooperativa fundamental, ¿cierto? Entonces, si se acredita que la cooperativa, y por tanto el trabajador o trabajadores asociados, que son dueños de la cooperativa, porque en una cooperativa ¿de qué se trata? Esa es la cooperativa de trabajo asociado, CTA. Unos trabajadores que se asocian, y como socios, son dueños cada uno de la cooperativa en una cuota aparte. Solo que el contrato se celebra entre la cooperativa como persona jurídica y otra persona natural o jurídica, que necesita de este personal, en este caso Monómeros, ¿cierto? Monómeros. Colombo-Venezolano se le da a la cooperativa este contrato civil de suministro de personal. Para eso la cooperativa vincula a estos asociados y les debe pagar pues las garantías laborales de ley, pero la cooperativa no es como tal un empleador, sino que realmente esta relación se llama relación asociativa de trabajo, porque yo no puedo ser subordinado y dueño al mismo tiempo, ¿cierto? Porque se llama trabajador asociado. Eso tiene pues todo un mundo que hay que explicar, y aquí no me va a dar el tiempo en estos últimos 15 minutos, pero en últimas las cooperativas deben pagar los mismos derechos laborales de ley. Solo que en vez de cesantías se llama compensación por trabajo anual, pero no puede ser inferior a una cesantías. Solo que en vez de prima se llama compensación por trabajo semestral. Todo es compensación, pero es lo mismo, ¿cierto? En vez de vacaciones, descanso anual remunerado. Ya. En vez de salario, compensación mensual. Listo. Pero entonces, cuando se acredita que esa cooperativa no es dueña de los medios de producción, o sea, los locales, las herramientas, los instrumentos de trabajo, no son de la cooperativa, sino que son del beneficiario de la labor, en este caso de monómeros, la Corte ha precisado que si bien yo como tal no acredito en una subordinación, es sin duda un elemento indicativo que el vehículo de trabajo asociado no es real, sino meramente aparente y esconde así la pretensión empresarial de deslaboralizar el personal de una operación del proceso productivo de la empresa usuaria a través de un ente que carece de una estructura propia y especializada, ni es autónoma en su gestión administrativa, ni financiera. Entonces, ¿cómo lo declara el juez a la cooperativa? Lo declara como un simple intermediario. ¿Y qué pasa con el simple intermediario? La cooperativa actúa como un simple intermediario. Que el simple intermediario no es el verdadero empleador. Dice, esa cooperativa no tenía las propias herramientas, instrumentos de trabajo. Entonces, como es un simple intermediario, dice la norma, el que celebre el contrato de trabajo orando como simple intermediario debe declarar esa calidad en el contrato y manifestar el nombre del verdadero patrón. Si no lo hiciera, responde solidariamente con el patrón de las obligaciones respectivas. Entonces, otra opción, en el caso que acabamos de ver Rodrigo, era que la abogada analizara. Si la cooperativa no era dueña de los medios de producción, pedir que se declarara que existía un contrato realidad entre Rodrigo y Fabricato y que la cooperativa actuó como simple intermediario. Pero entiendo que en el caso de Rodrigo, la cooperativa sí era un contratista independiente. Es decir, sí tenía herramientas locales y elementos técnicos propios. Pero el contratista independiente también responde con el beneficiario de la obra por solidaridad. Y lo mismo el simple intermediario. Responde solidariamente con el auténtico empleador por cualquier obligación de carácter laboral. Entonces, entienden la diferencia entre la figura del simple intermediario y el contratista independiente. La diferencia es que el contratista independiente es dueño de los medios de producción y le presta servicios a terceros. En cambio, el simple intermediario no es dueño de los medios de producción. El verdadero dueño de los medios de producción es un tercero. Es lo que pasa hoy con el contrato sindical. Todos los hospitales están contratando a los médicos y las enfermeras no directamente, sino a través de un sindicato. Es lo mismo que la cooperativa. Sino que, en vez de por cooperativa, los asocian a un sindicato y el hospital hace un contrato con el sindicato. Entonces, vos ves, el médico que planta del hospital ganó entonces 5 millones. Y el que contrataron a través de un sindicato ganó entonces 3,5. Primero, están haciendo lo mismo y están ganando distinto. Y segundo, ese sindicato no es dueño de los locales. ¿Dónde presta el servicio al médico? En el hospital, en el local, en el hospital. ¿En la camilla de quién? Del hospital. ¿Con el suero y los medicamentos de quién? Del hospital. ¿Quién pone las inyecciones y los medicamentos? Del hospital. Entonces, ese sindicato se vuelve un simple intermediario. Porque no es dueño de los medios de producción. Y ese médico va a poder más adelante pretender la demanda de contrato laboral. Realidad. Sin contar con lo que dice la ley 14-29-2010, que ya es muy claro. El artículo 63. Ley 14-29-2010, artículo 63. Contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado. El personal requerido de toda institución o empresa pública o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes. ¿Qué es la actividad misional permanente? Es la actividad objeto de la empresa. Entonces, en un hospital pura, pues la salud, en una institución universitaria de la docencia, en una empresa de alimentos, la producción de alimentos, no podrá estar vinculado a través de cooperativas de trabajo asociado. ¿Para qué sirven entonces las cooperativas? Ah, pues para prestar el servicio de ATEU, para prestar el servicio de vigilancia. Ahí usted sí como empresa puede vincular un personal a través de esas cooperativas. Desde que la cooperativa sea dueña de los medios de producción. Es decir, que la que le dé la trapeadora a la señora es la cooperativa. Porque si se la da la empresa, entonces se vuelve la cooperativa un simple intermediario. Y entonces se vuelve una relación laboral directa con el patrón. Porque no es la cooperativa la que está dando los medios de producción. Ya sabemos muy claramente qué es lo que dice la jurisprudencia sobre la materia. Y dice, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales. Aquí entra, o bajo ninguna otra modalidad, aquí entra el contrato sindical. Yo no puedo vincular un hospital por sindicato a los médicos y las enfermeras. Se hace, si es todos los días en roba y no todo el mundo es capturado. Pero la violación de la ley, la costumbre contra la ley, no la legitima. Nos falta el que mande y gana y gana de una. ¿Por qué gana de una? Porque a ese sindicato lo declaran simple, intermediario. Porque no es dueño de los medios de producción. Y hay sentencias sobre la materia, miren. Así como en las cooperativas, hay también sentencias sobre la materia, miren. Les voy a mostrar una en específico. Así que tengo por aquí una. En un momento. Vea pues. Esta sentencia. Es sentencia con radicado. SL 3086 del 2021. SL 3086 del año 2021. Que ahora voy a volver a poner. Dice. En este punto la Corte debe señalarlo con vehemencia. Los sindicatos no se pueden convertir en un triste sucedáneo. O sea, sucesor de las cooperativas. Porque cuando salió la prohibición de las cooperativas. Que no se podía vincular personal para ejecutar actividades misionales permanentes por cooperativa. Entonces, ¿qué hicieron los ilusionistas del derecho? Ah, ya no se puede por cooperativa. Entonces, sacámoslo por sindicato. O sea. Se llama, en términos de Gabriel García Márquez, los ilusionistas del derecho. Luego les explico por qué. Que quieren hacer ver que un personal no es de esa entidad. Utilizando figuras de tercerización laboral. La Corte lo dice en este punto. Debe la Corte señalarlo con vehemencia. Los sindicatos no se pueden convertir en un triste sucedáneo de las cooperativas de no adunciado. Que ejercían labores de su ministro de personal de manera fraudulenta. Luego de la prohibición generada normativa y jurisprudencialmente. Que vino a ser representada con el artículo 63 de la ley 1429. Donde yo no puedo vincular por cooperativa el personal misional permanente. O sea, ¿qué es el personal para ejecutar labores misionales? El objeto principal de la empresa. Yo no lo puedo ejecutar con trabajadores por cooperativa. Tengo que vincularlos directamente. Y más abajo, Jeff McCorte dice, ¿por qué? ¿Cierto? Pues, entonces, no pueden ser estos contratos instrumentalizados indebidamente para soportar procesos de suministro de personal en actividades misionales permanentes de la empresa. Además, de que así utilizada esa forma de vinculación precariza el empleo y después de los derechos constitucionales, legales y prestacionales de los trabajadores. Este es un caso de un contrato sindical que hizo un hospital. Y privado, además. Mire. El demandado es caja de compensación familiar de Fenalco, seccional, Quindío, Confenalco, Quindío. Y el otro demandado es el sindicato, asociación de servicios integrales en salud, descaféas y salud. Este es el sindicato a través del cual laburaba la médica. Y ellos dos perdieron en primera y segunda instancia e interpusieron la casación. Por eso decide la sala del recurso de casación. ¿Quién era la demandante? Andrea Carolina Rodríguez Oviedo. Entonces, en ese orden de ideas, ella laboró, creo que era médica. Si no era médica, era enfermera. Por acá. Médica. Entonces, no la vinculaban directamente con el hospital, sino a través del sindicato. Eso es pura intermediación laboral y es ilegal. ¿Por qué? ¿Quién pone el local? ¿Quién pone la camilla? ¿Quién pone los medicamentos para curar a los pacientes? Eso es un simple intermediario, el que no es dueño de sus propios medios y presta servicios a terceros. Entonces, ¿por qué me metí con estas figuras? Porque vimos que en ese caso respondieron contra el ser y fabricato. Entonces, es un tema interesante determinar por cómo uno en una demanda incorpora a los dos. Si con contratista independiente y por solidaridad responde el beneficiario, en este caso fabricato. O más bien se va afirmando que la cooperativa era un simple intermediario y que el verdadero patrón es fabricato. Usted puede escoger las dos. Pretensión principal, que se declare a fabricato responsable por solidaridad en calidad de beneficiario de la obra del contratista independiente contra el ser. Y pretensión alternativa, en caso de que no se acceda a esta pretensión, que se declare que contra el ser era un simple intermediario del fabricato y por ende que se condene a ambos a responder solidariamente. ¿Cierto? Es mejor poner las dos pretensiones, porque si el juez no considera que era contratista independiente, sino simple intermediario, entonces que por ahí se vaya. O viceversa, ¿cierto? Ahí hay una pregunta de Mónica. Sí, profe. Realmente son del caso que estábamos hablando anterior. Lo voy a sacar primero sobre la presunción judicis, profe. Si el trabajador que tuvo la afectación laboral había solicitado, había hecho la solicitud de indignidad por uno de sus hijos, por alguna de las causales que se hayan cubierto y durante su labor. Se requiere la sentencia. Se requiere la sentencia ejecutorial. Y esa se extiende a la decisión del juez. Sí, claro. Pero eso tiene que estar aportado al proceso. Ah, bueno. Perfecto. Y en cuanto a este caso que estamos viendo, profesor, cuando hablamos de las empresas de servicios temporales, ¿podemos hablar de los servicios intermediarios o son contratistas? No. No. Las empresas de servicios temporales son contratistas independientes, porque ellos sí tienen su propia autonomía técnica, directiva y empresarial. Lo que pasa es que la ley, eso es una excepción a la regla de tener que vincular el personal directamente. Y es porque las empresas de servicios temporales tienen habilitado, según la ley 50 de 1990, poder suministrar personal a terceros, pero en unos estrictos términos temporales. Porque si se vulneran esos términos de temporalidad, ya mi experiencia ha sido clara que hay un contrato laboral realidad. ¿Cuáles son esos términos? Entonces, para reemplazar personal en licencia, en vacaciones o en enfermedad. Número 2 del artículo 77. Para ejecutar actividades ocasionales o transitorias o accidentales, que es un trabajo de corta duración no mayor de un mes y que se refiere a actividades extrañas a las normales del patrón. Artículo 6 del Código Laboral. Y finalmente, para atender incrementos en la producción, en el transporte, en las ventas de productos o mercancías, en los periodos de cosechas o en la prestación de servicios, por un periodo de seis meses, prorrogable hasta por seis meses. Si el trabajador en misión se demora más de un año al servicio de la empresa usuaria, ya se conforma un contrato laboral realidad. Y así ha sido clara la jurisprudencia en determinarlo en varias sentencias. Le doy alguna de ellas. Dígame, Luis, creo que ibas a intervenir. No, pero ya aclaraste. Es que estaba diciendo que era pues que lo máximo que podía hacer uno a través de esas empresas temporales era un año, pues un año de servicio. Ajá. Pero el empleo no podía superar un año la temporalidad del trabajo ocasionado, las labores ocasionales. Seis meses prorrogables por otros seis meses. Listo. Máximo un año. O sea, usted no puede permanecer más de un año en la empresa. Pues si lo hace, ya se coge un contrato realidad. Eso. Y que se trate de labores temporales. O sea, que se trate verdaderamente del inicio de labores temporales. Profe, o sea, usted dice, esta es la excepción, porque ellos no siempre proveen las herramientas. O sea, de hecho, no las proveen. Proveen el personal, pero no las herramientas para desarrollar las labores. Por eso. Pero ahí dice, permite la excepción. Listo. Por seis meses prorrogables por otros seis meses. Profe, y lo otro que quería preguntarle, y es por una cosa que estamos, pues, como analizando con mis compañeras. Estábamos viendo que, en este caso, si superaba el año, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la ESL 3520 2018, que dice que se presenta la existencia de una responsabilidad solidaria entre la empresa usuaria y la temporal cuando se excede el término de un año en contratación. Entonces, no entiendo en qué momento puede exceder el año si se supone que solo el máximo que puede estar vinculado a una empresa temporal y por la razón de aumento en la producción, es de seis meses con una prórroga de seis meses. O esas... Por eso, ahí sumado a los dos, sumado a los dos periodos, si supera el año, seis y seis son doce meses. Entonces, ya, si supera más de ese periodo, ya se genera una solidaridad, pero a la vez un contrato realidad. Y la empresa de servicios temporales pasa a ser considerada como un simple intermediario. Pero en ese caso, la solidaridad, profesor, ¿sí hay una solidaridad real o es uno el responsable y el otro actúa? No, los dos. Los dos, usted los vincula a los dos, por cualquier obligación o derecho laboral que le hayan quedado debiendo al trabajador. Al demandado lo vincula, viendo que se declare que existe el contrato, pues al beneficio, a la empresa usuaria, la vincula como el auténtico empleador, con la pretensión de que se declare el contrato realidad contra la empresa usuaria, pues que se declare como empleadora de la empresa usuaria y como simple intermediario a la empresa de servicios temporales. Y pretende el pago de las obligaciones de manera solidaria en virtud del artículo 35 del Código Laboral, que dice que quien no manifieste su condición de simple intermediario responde solidariamente. Entonces, al momento de celebrar el contrato. Entonces, la temporal se vuelve simple intermediario. Entonces, hay varias, sí, hay varias, digamos, sentencias o providencias sobre la materia, pero una sentencia bien interesante es esta, sentencia SL 4330 del 2020, que es un poquito más reciente que la prevención, el 4330 del 2020. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Que son los siguientes casos donde una empresa temporal se puede considerar que es una simple intermediaria, cuando el servicio en sí mismo no es excepcional o temporal. O sea, por ejemplo, yo necesito una profesional de seguridad y salón en el trabajo en mi empresa. Yo eso no lo puedo justificar por seis meses prorrogables por otros seis meses, que ese cargo es permanente. Entonces, si yo inculo a una profesional de seguridad y salón en el trabajo a través de una temporal, de entrada, de entrada, no hay relación laboral con la temporal. Ahí es una auténtica relación laboral con la empresa usuaria. De entrada, sin que pasen los 12 meses, porque no es una actividad temporal. Es una actividad continua. En este caso, simplemente no puede acudirse al servicio temporal, así sea por un acto inferior a los seis meses. Así sea por un lazo inferior. Mira que lo dice expresamente esa sentencia 4330 del 2020. ¿Listo? De allí que no sea plausible contratarlo de manera defraudatoria mediante rotaciones de personal en visión inferiores a 12 meses o con distintas TST. Pues se repite, la necesidad empresarial en sí misma no es transitoria. Yo les cuento, pues es que no quiero decir nombres de empresas, pero hay una empresa muy grande de mensajería en el país que lo que hace es muy grande, y muy grande es yo creo que la más grande de mensajería del país, que en vez de vincular a los mensajeros directamente hace lo siguiente. Por un año los vincula con una temporal, los saca 30 días y los vuelve a contratar a través de otra temporal. Lo saca 30 días y los vuelve a vincular con otra temporal. Y así siempre los mantienen como trabajadores en misión, pero vinculados por diversas empresas de servicios temporales. Eso viola el principio de primacidad de la realidad sobre las formas. Y lo que se acredita es que verdaderamente hay una continuidad del servicio, que es un servicio de mensajería que no es temporal. Y en el expediente se advierte la intención real de las partes de darle continuidad al vínculo. Entonces están utilizando el lapso de 30 días para que no haya continuidad en un contrato simplemente de manera defraudatoria, mediante rotaciones de personal. Entonces en esos casos el juez laboral está llamado a aclarar un contrato laboral realidad y si al trabajador lo despidieron o no le renovaron con otra temporal el contrato, tiene derecho a toda la indemnización por despidismo justo de todos los años que prestó servicios y a que se declare que la empresa de mensajería es el auténtico empleador. Sí, eso pues, se los digo, es una empresa grande, grande. Yo no quiero decir nombres porque después subo estos videos a internet y me hagan enemigos. Pero es una empresa grande, grande, grande que uno no sabe qué hace solo en gurín. O sea, qué vergüenza, por Dios. O sea, grande hace una demanda de esa naturaleza. Bueno, listo. O cuando a pesar de que obedece a una situación extraordinaria o cuando a pesar de que obedece a una situación extraordinaria el lapso no se puede más de un año. Ya después de un año hay que vincularlo directamente. La empresa usuaria. Listo. Esos son los dos casos. Adelante. Profe, qué pena. Y si yo cuento, es que tengo esa duda, si yo cuento un año laboral a partir de hoy, 6 de abril del 2024, ¿cuándo cumple? ¿El 5 de abril del 2025 o el mismo 6 de abril? No, el 5. El 5. O sea que ahí ya hay solidaridad. Si se terminara el 5 de abril a partir de hoy, ya habría solidaridad. Sí, sí. Ya habría solidaridad. Y el preso usuario pasa a ser el auténtico empleador. Y la EST pasa a ser simple intermediario. Perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, dejamos entonces hasta ahí. Yo les agradezco mucho. Yo la profesora.